Buenas noches, siendo las 8.40 de la tarde, noche de hoy día 27 de septiembre de 2022, lo que estaba anunciado va a terminar ocurriendo, por desgracia, porque la verdad es que no me gustaría estar en la piel de estos vecinos aquí. Ahora mismo está la marea vacía, ha coincidido un buen reboso hoy con la marea, con mareas altas, y esto se ha complicado, se ha complicado mucho y no sabemos lo que va a pasar esta noche. Esto es verdaderamente preocupante, eso está todo agrietado, esto no se sabe lo que va a pasar aquí, como colapso de este muro, aquí la cosa se va a poner pero seria, seria. Esperemos que no pase nada grave, por el bien de los vecinos, porque la verdad es que esto ya se va a complicar, se complica de manera seria, ahora la marea está vacía pero es verdad que hoy ha estado bastante fuerte y esto la verdad que no sé por qué se ha tenido que llegar a este punto. Vivimos en el primer mundo, hay ayudas de todo tipo, hay dinero, hay proyectos, hay cosas, pero al final no se ejecutan, hay dinero incluso asignado para no sé qué, no sé para qué era realmente porque al final no se ha hecho nada y este tema ya es verdaderamente preocupante, la verdad que sí. En fin, esperemos que esta noche llegue a las 3.18, la marea fuerte, la marea alta, aquí no pase nada, eso es lo que deseo. ¡Gracias!